y aquí está mi perfil y bueno vamos a ver por acá a ver ocultar mando menú de navegación ok les voy comentando rápido de este juego que trabaja bajo el cliente y es de la empresa critique de la de la desarrolladora critique y en este juego fue lanzado en marzo de este año es decir en marzo del 2021 así que es un juego bastante reciente y hace poco tuvo una actualización entonces vamos a iniciar acá ok a ver ya va quiero ver si o que puedo regresar ok estilo libre el tutorial que bueno ya lo hice y para no mostrárselo le voy a ir directo a la acción vamos a darle acá donde dice bueno vamos a comenzar aquí de hecho quiero jugar las tres para este vídeo vamos a ver si lo podemos hacer aquí tenemos el el ranking online ok yo ni siquiera tengo porque es que no he jugado no he jugado así que bueno vamos a ver profesional de hecho estoy estoy parado acá cuando hice el tutorial de hecho bueno este que jugarlo de pie preferiblemente para una mejor inmersión pero estoy girando quiero a ver quiero girar un poco y es increíble aquí no puedo girar con el stick derecho entonces no quiero tampoco perder la orientación pero miren esto wow los gráficos son increíbles son fotos realistas pero también acá estoy de pie en esta en esta plataforma y el vértigo es increíble que al punto que hace por lo menos a mí me hace doler los pies porque estoy ahí inconscientemente estoy haciendo presión en el suelo ok entonces vamos a iniciar estas son mis manos acá tengo un reloj donde puedo ver el tiempo y tengo que guiarme de las líneas blancas wow y es bastante alto o miren allá bueno vamos a comenzar para accionar las manos es con los disparadores con los gatillos ok la sensación es increíble este juego lo compré no me lo mandaron porque lo pedí hace tiempo de hecho hace como unos dos meses lo pedí nunca me respondieron pero decidí comprarlo con un cupón de descuento que me llegó hace poco creo que voy a seleccionar por arriba me dieron para ser elegir camino estos coleccionables son de la nueva actualización del verano ok estos señores son puntos de control ok les iba a decir eso no puedo quedarme con una sola mano sujetado con las dos sí pero con una no entonces aquí debo entizar mis manos debo estar pendiente de el nivel de tiza ahorita tengo pero ahorita no tenía y tenía las manos muy dañadas entonces lo que hago es presionar este agarre a ver con el dedo medio y agito ok ahora sí vamos a seguir ay mi dios mío mejor no ver hacia abajo porque miren es increíble como se siente ay 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 y da mucho miedo caerse de hecho ya me duelen los pies a ver hay vi un coleccionable por acá ya va a ver hay también cansan los brazos wow wow ay ok ya vi miren las manos como las tengo ok a ver vamos a bajar el medidor de resistencia y ahora entizamos porque miren miren con una sola mano como sube el medidor y ahí me voy a soltar así que ahora baja y bueno ay dios mío el paisaje señores es increíble miren allá el parapente como les digo los gráficos no son coloridos son fotos realistas las texturas son realistas pero ay ahí tenía que soltarme un poco ok otro punto de control hay que hay varios caminos para elegir a veces tenemos que saltar un poco para llegar a puntos un poco lejos ay dios mío ay dios mío como les digo ya por lo menos los brazos los tengo cansados a ver a ver a ver ay y bueno los pies me duelen pero es porque inconscientemente mi cerebro cree que me voy a caer pero bueno el juego cumple con su con su objetivo ay Ok, hay agua A ver, por aquí Ay, Dios mío Y bueno, sirve también para hacer ejercicio Porque aquí estoy sudando Llegué a un punto de control Ay, oh Dios mío Llegué a un punto de control Dios Ok, vamos a ver por aquí No, pero el paisaje es increíble Lo que pasa es que no me quiero dar vuelta completa Completamente para no perderle atención Con el croma Ok Vamos a ver por acá Ya va, ya va Ok, vamos así Así Ok, ya va Ay, 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 hace falta tista Si no me voy a romper todas las manos Uy Ok Son trayectos largos Ok, punto de control Oh Dios Podía ir por arriba también Pero Ay, Dios mío Vamos rápido Ay Ay Ay, un coleccionable Vamos Bueno, no sé si voy Por buen camino A ver Creo que el punto B Yo creo que es para acá Oh, la iluminación del sol está genial Ya va Pero no me deja ver bien El camino Ay, punto de control Ok Estoy muy tenso Y ya los pies me duelen mucho Haciendo presión al suelo Creyendo que me voy a caer Y estoy sudando Punto de control Ay, Dios mío A ver Ya va Otro coleccionable Vamos Wow Wow Los brazos Ok No sé si voy bien No sé si me regrese De verdad A ver A ver A ver Ay Vamos 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 De verdad no sé Para dónde estoy tomando Pero bueno Ya como que me perdí Así que voy A ver Por acá Ese es el salto Que les estaba diciendo Pero no veo salida Creo que es para acá arriba A ver Ay No preste atención Oh, miren Otro coleccionable Ok Punto de control Ay, Dios mío No se caigan Por favor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Dios mío Esto si está difícil Wow Pero el paisaje Es hermoso Ay Ay, ay, ay Me tienen Me tienen tenso Dios mío Vamos Me hace falta Tice Llegué al punto De control Wow Miren esto Qué genial Uy, el punto C Está bastante alto Hay un animalito Ahí Ay, mis manos Ok, este era el punto B Dios, ya va Ok, vamos al punto C Ay, miren el animalito Ahorita no recuerdo Qué animal es Me lo ponen en los comentarios Ok Ok, necesito Entizar mis manos Ay, mis respetos A quienes hacen esto De verdad He visto profesionales De este deporte Probar esta experiencia Y dicen que es increíble La sensación De hecho Les da un miedo Caerse Horrible Han gritado Se han caído Uff Y estoy sudando Increíblemente Es que La realidad virtual Cumple Con hacernos creer Hasta sintiendo De que estamos Realmente acá A ver Ok, no me puedo coger ahí Tiza Tiza Ay, Dios mío No quiero ver hacia abajo Ok Ay, acabo de ver Un coleccionable Ok Ay, Dios mío Me asustó El animalito ese Vamos Punto de control Aquí Creo que ya estoy llegando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya me iba a caer No tenía mucha resistencia Vamos Hay otro coleccionable Y un punto de control Ok 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ya va No aguanto el dolor en los pies no sé para dónde es ahora mismo no creo que sea para allá pero bueno, vamos a ver no puede ser, no puede ser ese salto era muy grande ay Dios mío pero bajé ok a ver dónde está la meta ay Dios mío qué es esto siento que me estoy regresando vamos a ver ay no de verdad siento que me estoy regresando pero hay un coleccionable ahí que no había visto así que vamos a darle una oportunidad ay ay ok ay Dios mío ay Dios mío ay que de narco ay Dios mío ese coleccionable como lo cojo ah no es más arriba he intentado asimilar que es un juego que no me duelen los pies pero es imposible es por el temor la altura el vértigo no les voy a poder mostrar los demás mapas pero sí o sea en este vídeo no pero sí en otros vídeos porque no quiero hacer esto muy largo y me está tomando mucho tiempo esta escalada que por cierto así se llama este juego la escalada The Climb The Climb 2 me han dicho que el lunes es muy bueno también ok pero no sé para dónde ir las piedras se rompieron ok estoy sudando bastante y no consigo la meta hola mariposita otro coleccionable creo que ahora sí llegue señores vamos yeah wow no aguanto el dolor en los pies estoy sudado estoy cansado me duelen los brazos pero es un buen juego incluso para hacer ejercicio en nuestra casa y disfrutar de este hermoso paisaje porque no es igual como siempre les digo lo que se ve a través del vídeo como lo que estoy viendo yo la experiencia además no sólo lo que estoy viendo sino lo que estoy sintiendo estoy acá realmente y wow después que se termina la recompensa es este hermoso paisaje pero no me quiero ni mover los pies me duelen muchísimo Dios es que la lectura es increíble así que bueno amigos yo por ahora por ahora me despido sigan invitarlos a que se suscriban al canal acabo de ganar un logro logro desbloqueado principiante europeo que bueno recuerden dejar cualquier duda en los comentarios si me quieren hacer alguna sugerencia algún comentario sobre el juego pueden dejarlo abajo y por supuesto como siempre les digo no olviden compartir dar like y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima